No hay nada, el canto y este dolor No se oye nada contigo alrededor Y vendrá tiempos cuando le extrañes Ver la divierta, semillas y mares Cuál tú eres, de sol a la chacarra De colar a ti, y que no va a dar Después de ti, después de ti Solo con un dedo, tu y te volete con el cerebro Después de ti, no tengo nada Después de ti, ni una mirada Arriba por el amor La playa seca y el desierto sin sol Y vendrá tiempos cuando le extrañes Con infiernos, penas y mares Hoy día cuando sea tarde Pásame y salí, los detalles Después de ti, después de ti Hoy día cuando sea tarde